Poema de Pino Betancourt de Terciopelo y Seda De Terciopelo y Seda era su cuerpo, pero no lo vio nadie. La enseñaron, ya desde pequeña, a trabajar muy duro y no quejarse. A levantarse al alba, blanca y fría, a ser ave sin vuelo, flor sin aire. Un día marcha a la ciudad inmensa. Allí conoce a un hombre, uno de tantos, pequeño y arrogante. Los hijos le vendrán sin desearlos, sin desear a nadie. Y seguirá cosiendo y cocinando. Es su deber, no lo discute nadie. La vida va pasando lentamente detrás de los cristales. La enseñaron a ser el pan que se cocina, la mesa que se pone, la ceniza que arde. Y así vivió su triste y corta vida, ignorada e ignorante de todas las bellezas de la tierra. Nunca de la pasión de los sentidos le hablaron, de cómo un beso puede encender el aire y una sencilla y dulce melodía hasta el cielo elevarte. Un día se durmió en la vieja mecedora, para siempre, sin haber florecido. Marchita y alatez, marchita el alma, como tantas mujeres innombrables. De terciopelo y seda fue su cuerpo, y no lo supo nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!